Muchas veces caí en la vida, tropezando fue que yo aprendí, pues las veces que me tropecé, me ayudaron a estar hoy aquí. Muchas veces caí en la vida, tropezando fue que yo aprendí, pues las veces que me tropecé, me ayudaron a estar hoy aquí. Y aquí estoy, reconociendo que ayer fallé, que fui uno más que se tropezó, pero hubo alguien que me levantó. Y aquí estoy, gracias al amor de mi Señor, pues que en misericordia me perdonó, cuando lo conocí mi vida cambió. Pero que amarga la vida, cuando nos tropezamos, como no duele sufrir, a causa del pecado. Ya no es fácil vivir, ya no es fácil vivir, si no buscas del Señor, sufriendo siempre estarás. Solamente clama a Él, y Él te responderá. Y Él te responderá. Fue que mis tropiezos, donde yo aprendí, los que me enseñaron a poder vivir, mi vida cambió, por completo cambió. Cuando me rendí, Jesús me levantó, transformó mi vida, no me resistí, pues en el camino lo reconocí. Acepto que a veces inmaduro fui, pero gracias a Él hoy estoy aquí. Y aquí estoy, reconociendo que ayer fallé, que fui uno más que se tropezó. Pero hubo hoy el que me levantó. Y aquí estoy, gracias al amor de mi Señor, pues que en misericordia me perdonó, cuando lo conocí mi vida cambió. Muchas veces caí en la vida, tropezando fue que yo aprendí. Pues las veces que me tropecé, me ayudaron a estar hoy aquí. Muchas veces caí en la vida, tropezando fue que yo aprendí. Pues las veces que me tropecé, me ayudaron a estar hoy aquí. Y aquí estoy, reconociendo que ayer fallé, que fui uno más que se tropezó. Pero hubo alguien que me levantó. Y aquí estoy, gracias al amor de mi Señor, pues que en misericordia me perdonó. Cuando lo conocí mi vida cambió. Pero que amarga es la vida, cuando nosotros pensamos, como nos duele sufrir, a causa del pecado. Ya no es fácil vivir, ya no es fácil vivir. Si no buscas del Señor, sufriendo siempre estarás. Solamente clama a Él, y Él te responderá. Y aquí estoy, reconociendo que ayer fallé, que fui uno más que se tropezó. Pero hubo alguien que me levantó. Y aquí estoy, gracias al amor de mi Señor, pues que en misericordia me perdonó. Cuando lo conocí mi vida cambió.